Gracias. La prueba individual es para Gabriel García Gómez, tiene 8 años de edad, hace parte de la escuela de la ciudad de Perenga, contra el ejemplar Tesoro, en el andar del paso fino colombiano, con el número 11, Gabriel García Gómez. Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.